Yo no soy tu marido, menos un detective Para estarte celando con los manes que convives Tan solo me preocupo por ser quien te motive Y darte cada noche lo mejor pa' que te actives Ella sabe que está bien buena Y cualquier man se puede ligar No me daño la cabeza Solo a mí me basta con que se deje robar normal Ella sabe que está bien buena Y cualquier man se puede ligar No me daño la cabeza Solo a mí me basta con que se deje robar Perdí ya la cuenta de cuantas personas la siguen en el Instagram Por cada fotico que sube son mil comentarios y explotan los likes Más de uno quisiera al menos un día tenerla en vivo y en directo Por eso es que yo no me asaro porque ella me copia al ciento por ciento Me escribo por inbox y en cinco minutos me dice que vamos a hacer Que a qué hora la iré a recoger Que está que se toma un coctel Llegando a la disco todo el mundo la mira y nadie la puede ignorar Los hombres la quieren besar Mujeres la quieren matar Ella sabe que está bien buena Y cualquier man se puede ligar No me daño la cabeza Solo a mí me basta con que se deje robar normal Ella sabe que está bien buena Y cualquier man se puede ligar No me daño la cabeza Solo a mí me basta con que se deje robar Me dice que soy su bandido Le gusta que sea pervertido Que cuando estemos en la cama La coja del cuello y le rompa el vestido Payasos la siguen llamando Le ofrecen tarjetas de banco Cruceros a Europa Mansiones en Cali Pero ella lo sigue ignorando Pues sabe que tiene lo suyo Y eso la llena de orgullo Por eso mujeres la envidia Los hombres la aman Y entre ellos me incluyo El hecho que salga conmigo Me entregue su cuerpo Pa' mí es un placer A mí sin cuidado me tiene Que en medio de F la quieras tener Yo no soy tu marido Menos un detective Para estarte celando Con los manes que convives Tan solo me preocupo Por ser quien te motive Y darte cada noche Lo mejor pa' que te actives Yeah Rajo FX David Cardone I'm I